Bueno, en nosotros ha habido choque por defender nuestro territorio en el sector Molino, con lo cual que primera vez estuvimos subiendo con los compañeros, con nuestras armas de la cacería y nos cerraron el paso en el río. Habían puesto dos cadenas. ¿Y eso por qué hace, señor coronel? No tienen ningún derecho de hacer esto los señores soldados, los militares. ¿Por qué nos hacen eso? Y les sacaron a todas las mujeres a la playa. Nos indicaron así con las armas, cogieron las piedras y las bombas que tenían por aquí, sacaron todo para echar a nosotros. ¿Usted ordena eso, señor coronel? Me parece que es absurdo que hagan eso a la gente indígena. Y después les quitaron todas las armas. Les volvieron allá a revisar a los varones. Les golpearon. Y no es que les estoy mintiendo. Yo no me bajé de la sanóa, de las tiras. Le dije, vengan acá si quieren. Yo les boto la orina, así les dije, discúlpenme la palabra. Y ahora nosotros lo que queremos. Tiene que salir la compañía de aquí. Mientras tanto nosotros vamos a seguir luchando. Si no sale la compañía. Ustedes no tienen ningún derecho, señor coronel, a mandar el respaldo de la compañía a los militares. ¿Por qué hacen eso entre ecuatorianos? ¿Acaso nuestros hijos no van a sufrir? ¿Acaso nuestros ancianos no están sufriendo en la casa que están botando? ¿Cuántos? No atropellos de derechos. Aquí había violaciones de derechos humanos, como lo van a exponer, compañeros. Aquí hay un cerco militar. ¿O es que ese cerco militar en el trasfondo está ligado al Plan Colombia? ¿Qué es lo que está pasando? Y a este pueblo tienen que decir con claridad. Porque este pueblo es guerrero, señores militares. Este pueblo es guerrero. Así como en el CENEPO lo apoyamos, este pueblo puede sublevarse cuando le tocan sus derechos. No podemos permitir que una fuerza armada, por ley y constitución, ordenada para defender al pueblo, se parcialice a una acción petrolera. Aquí no ha vuelto nada de la plata petrolera. Aquí ha quedado basura. Aquí ha quedado chatarra. Aquí ha quedado destrucción del medio ambiente. Aquí ha quedado división de las comunidades. Aquí ha quedado alcoholismo. Aquí ha quedado impactos socioculturales graves que no se difunden. Esperábamos que los señores gobernantes fueran como nuestros padres. Pero ellos mismos nos están mandando a matar. Parece que nos tienen odio. Mandan a los militares para que nos matemos entre nosotros. Y ustedes, los militares, están para protegernos y no para estar en favor de las petroleras. Sarayacu, desde siempre, es el corazón de la Amazonía. El centro de todo, la tierra del mediodía. Hemos estado en la selva, abandonando a nuestros hijos en la casa. Y acordándome de todo esto, jamás permitiremos el ingreso de las compañías petroleras. Y todo el esfuerzo que yo hice en la selva con mi bebé de ocho días de nacido, cargado a mis espaldas, exponiéndole a la muerte. De eso la compañía no ha reconocido ni un solo centavo. Son unos mentirosos. Aquí los indígenas vivimos con las plantas medicinales que han sido guardadas por años. Y la compañía viene y las corta. Nosotros no tenemos como los mestizos hospitales ni farmacias, ni nada. Nosotros los de Sarayacu no queremos a las petroleras. ¿Para qué vienen a molestarnos? Nosotros no estamos molestando a ellos en Argentina. Y si ellos ingresan, vendrán muchas enfermedades. Miren, nosotros aquí vivimos en una tierra hermosa, respirando un aire puro, con olor a flores. Y si en eso viene la otra cultura, la gente va a empezar a morir. Sarayacu somos uno solo, individible, imprescindible. Somos como un cuerpo humano. No, 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 no. No, 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 no. Arcillano Oshiba le dice, violen los militares, violen. Un trabajador de compañía CGC. Mi hija no es hablar cosas que no es. Pero si había violado, si había matado a esas niñas. Mi coronel, cuando domingo ustedes estaban en reunión, hasta compañero José Franco podían morirse ahí en un momento. Todos entran en su mismo. Se engana, señor presidente, con el mismo consejo que aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.